No, aquí no hay excusas ni justificaciones. No es necesario hacer un drama, ni llenarnos el corazón con tantas preguntas. Simplemente, tú y yo, no éramos el uno para el otro. Fin. A veces la vida tiene una forma muy extraña de presentarte y quitarte a esa persona que uno cree que es el amor de su vida. Y quizá, parte de aprender a amar también implica olvidar, hacerse a un lado, ir por un nuevo camino, escoger una nueva ruta. Con miedo, sí, con el corazón roto, también, pero con la consigna de haberlo intentado y haber demostrado un poco de valor. Porque enamorarse es un riesgo que solo los valientes logran asumir. Y ahora, en este instante, lejos de lo que alguna vez vivimos, me doy cuenta que no fuimos creados para compartir la misma vida. Quizá solo una etapa, tal vez solo unos años, pero no toda la vida. Porque para querer estar al lado de alguien para siempre, es necesario despertar con magia en los ojos. Magia que hace mucho, se extinguió de tus pupilas. Ahora suena razonable, ahora todo tiene sentido. Pero hace algún tiempo, cuando mi vida te pertenecía a ti, y nada me importaba más que estar contigo, todo era diferente. Todo mi mundo eras tú. Era otra persona. Era otro corazón. Porque en las noches como esta, lloraba creyendo que el dolor era parte de la felicidad, y que necesariamente, amar tenía que doler, pero no era así. Nunca fue así. Tarde me di cuenta que engrandecía las escasas sonrisas que me regalabas. Tarde me di cuenta que sufría por alguien que no le importaba verme sufrir. Y por mucho tiempo, creí que estaba haciendo lo correcto, suplicando, rogando y exigiendo un poco de amor. Lastimándome, humillándome y sintiéndome la peor persona del mundo. Y es que, te veías inalcanzable, como la creación más perfecta de todo el universo. Y no era así. Finalmente, desperté. Porque tarde o temprano, todos tenemos que despertar. Una realidad sin respeto, sin tranquilidad y sin amor. Ahora lo tengo muy claro. Tú no eres mi camino. Solo una piedra, con la que lamentablemente, tropecé una y otra vez. Y ahora lo sé.